Música Bueno que tal amigos de Pollito Jason Bienvenidos a mi canal Y verdad gracias, gracias por esos comentarios Por esos me gusta Y bueno muchachos En este video vamos a mostrar Algunos goles Si señores, algunos goles Que de verdad me han gustado muchísimo Y para las personas que están viendo este video Pueden seguirme en mis redes sociales Y me pueden enviar Su mejor gol que han hecho En FIFA 19 Y próximamente en FIFA 20 Y lo podremos publicar Bueno los mejores goles que me envíen En mi canal de Pollito Bueno que me envíen a mis redes sociales Lo vamos a publicar La idea es que salga con buena definición Muchachos Ustedes pueden grabar El gol en su Playstation O en su Xbox Bueno no se Me la pueden enviar A mis redes sociales Si señores pueden enviar Este video a mis redes sociales Y la próxima semana Los voy a mostrar Bueno los que quieran muchachos O a final de mes Voy a mostrar los mejores goles En este caso voy a mostrar Uno Bueno voy a mostrar Cinco o seis Bueno voy a mostrar algunos Mejores Mejores Goles que se han hecho En FIFA 19 Yo sé que hay Algunos Bueno yo sé que Hay algunos goles Que han sido mejores Que estos Yo lo sé Yo lo sé Pero Yo la verdad Tengo este material Y me gustaría compartirlo Bastante Me gustaría compartirlo Con todos ustedes Con todos ustedes Espero que les guste muchachos Espero que lo disfruten Espero que Sean los mejores goles Para ustedes Y recuerden Que en mi canal De Pollito Jason No se trabaja Ni se Bueno no se trabaja Pero se goza Y bueno parceros Vámonos Con los goles Los mejores goles Que han Habido en FIFA 19 Espero que les guste Espero que Lo disfruten No olviden seguirme No olviden suscribirse A mi canal De Pollito Jason No olviden Darle un me gusta A este video Si te ha parecido Muy chévere Si te ha gustado Así que Vámonos a mostrar ya Estos goles Porque la verdad Están geniales Chao parceros Y les pega Gol Para esto Es que estaban jugando Mario Para ponerse arriba Han hecho todo bien Y se merecían Este triunfo Y ahí va el pase atrás Gol 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 Para ponerse arriba Cuidado Que hay tiempo Para mucho Desde esa zona Mario Difícil Gol 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 Señores Hay que ponerse de pie Con este gol Que ha marcado hoy Cristiano 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 Metiendo esta pelota A espalda De los defensores Silva Impresionante Definición De chilena Este gol Este gol Mario Que prepara la lista Para el top ten Que este entra Seguramente Que entrará Porque Y ahora se va a lanzar Desenfrenados El ataque En la contra Han llegado Muy bien A quedarse Con la pelota Cristiano Ronaldo Cristiano Metiendo esta pelota A espalda De los defensores Clarísimo La tuvieron Entró Esa falta fue clara No sé qué protesta Linda distancia Te digo Para el tiro libre Bernardo En un santiamena Dado una clase Magistral De cómo pegarle La pelota Ha sido un golazo Mario No le pegó A la pelota La acarició Si realmente Un jugador Que le pega No le pegó No le pegó No le pegó